Parece que pasó muchísimo tiempo, pero nada más que tres semanas y todavía quedan dos. Siempre y desde la cobertura periodística, está bueno, es lindo, que el seleccionado al que, digamos, vos venís a cubrir o querés que gane el seleccionado de tu país, pase el descanso que hay entre octavos y cuartos. Este formato termina después de haber sido utilizado desde Francia 98, este es el último mundial con un formato perfecto, yo no sé, bueno, sí sé por qué lo cambian para incorporar más equipos, más partidos, etc., etc., pero el formato este era perfecto, 32 equipos, 8 zonas de 4, octavos, cuartos, semis y finales. En un rato vamos a hablar de las opciones que maneja FIFA para la próxima Copa del Mundo y hubo cambios al respecto, porque me parece que la gran última fecha con los duelos de cada grupo en simultáneo generaron alguna duda respecto de cuán conveniente es modificar no sólo la cantidad de equipos, sino el formato y eliminar estas zonas de 4, considerando que hasta ahora la única opción era 16 zonas de 3, y hay mucho riesgo de que cada grupo tenga ese partido final con dos equipos con chances y hasta se pueda, no sé si arreglar el resultado, pero que sea más fácil que el desarrollo del juego favorezca a los dos protagonistas. Entonces están viendo otras opciones, en un ratito vamos a hablar del tema. Pero para, en este caso, los periodistas argentinos, es una sensación que no habíamos tenido en el Mundial pasado, porque Argentina perdió contra Rusia, perdón, contra Francia en Rusia, en Kazán, 4 a 3, y fue el primer ruedo de octavos. El Mundial quedó bastante largo acá, sabemos que el equipo argentino sigue en carrera, jugará cuarto de final contra Holanda el viernes 9, y los primeros días de descanso de la Copa del Mundo son 7 y 8, porque hoy lunes 5 y mañana martes 6 se va a completar la instancia de cuarto, o sea, de octavo. O sea, Argentina fue uno de los primeros en jugar, jugó en el primero de los cuatro días de competencia, el segundo partido de la jornada ante Australia, tras el triunfo de Países Bajos desde Holanda contra Estados Unidos. Así que, llegar al primer descanso con el equipo en carrera es una muy buena sensación, porque además, obviamente, hay una parte vinculada con el estado anímico de, uy, qué bueno, sigue Argentina, más allá de que el compromiso, el desafío, por lo menos en mi caso, es unir el Mundial hasta el final, y me ha pasado en otras Copas del Mundo, Corea-Japón 2002, por ejemplo, con una eliminación muy temprana del seleccionado argentino, en fase de grupo, sí, la historia siguió durante todo ese mes y se consagró Brasil, pero el antecedente más cercano fue Rusia, o sea, el Mundial no había entrado en zona de descanso y la Argentina ya le quedó afuera con esa derrota ante Francia. Argentina va a jugar el jueves contra el viernes, perdón, contra Holanda el viernes 9, a las 10 PM de aquí, las 4 PM de la República Argentina, es un gran partido, es un gran partido, Holanda jugó muy, muy bien contra Estados Unidos, le ganó con absoluta autoridad. ¿Por qué digo Holanda? Porque anduve averiguando en internet y también consulté con algunos neerlandeses, y me decían que la denominación Países Bajos solo debe respetarse para cuestiones de Estado institucionales, sea de gobierno, de la monarquía, de decisiones que se toman, pero desde el punto de vista institucional, pero que incluso como expresión futbolera, en el mismo territorio, ahí sí corresponde. El primero lo hizo Memphis Depay, una gran jugada, uno de los goles más lindos de la Copa del Mundo, tocando, triangulando, parecía un gol de entrenamiento, y además neutralizó el sector más fuerte que tiene Estados Unidos en la mitad de la cancha, que es el medio, casi casi con un 3 contra 3, porque jugaron Martin Deron, Frenchy De Jong y David Klassen, y los tres le hicieron marca personal a los mediocampistas estadounidenses. Hablo de Musa, de McKinney y de Tyler Adams. Bueno, de principio a fin, fue el partido de Holanda, que ganó 3 a 1, con tres golazos, el último fue de Danfrey, servido por David Blin, y llega muy bien, llega muy bien en espíritu, en confianza, en rendimiento futbolístico, va a ser un rival asterísimo para el seleccionado argentino. Y bueno, respetando el horno cronológico, arrancamos hablando de la victoria de Holanda sobre Estados Unidos, y vamos a hablar del seleccionado argentino. El fútbol es una cosa de locos, te quita años de vida, y es cruel y hermoso al mismo tiempo. La selección tenía controlado el partido, hasta que ese remate de Goodwin, que se iba a los caños, pegó a Enzo Fernández, descolocó a Dibu Martínez, y cambió el juego. Argentina no había arrancado bien, porque también tuvo un golpe a su favor. No, 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 no me gustó el equipo, muy plano, otra vez con dos líneas de 4. Empezó jugando Julián de 7 y Papu Gómez de 11. Arrancó con un 4-1-4-1, con Enzo Fernández de 5, a su derecha de Pola, a su izquierda Alexis, abierto en la izquierda Papu, delante de Acuña, y abierto en la derecha Julián, obviamente entrando en diagonal de 7 a 9. Y Messi suelto, como siempre. Ahora vamos a hablar de esa media hora legendaria, de un partido extraordinario del 10, el número 1000 de su carrera. Pero no me gustó el equipo argentino de entrada. Se pasó la pelota, pero sin saber para qué, no encontraba pases entre líneas. Australia reducía bien los espacios, un buen equipo que compitió hasta el final, que nunca renunció. Tienen un espíritu deportivo admirable los osis. Y se notó también en esta selección. Y hay una jugada en la que para mí empieza a cambiar todo. En un momento Escaloni dice, bueno, que vaya Papu a la derecha, Alexis a la izquierda, y Julián Álvarez más de 9 con Messi, ahí se arma el 4-4-2. Pero el equipo no mezclaba bien. La posición y la función de Papu Gómez, al igual que en el partido contra Arabia, no eran positivas para el equipo. Y es curioso, porque las intervenciones individuales de Papu Gómez fueron correctas. Nadie puede decir que Papu haya hecho un mal partido desde el individual. El tema es que como pieza dentro de un engranaje, no encajaba. Más allá de que después salió por un ejince de tobillo. Todo cambia cuando en una jugada en el costado izquierdo, el lateral Bejic, que pasa el ataque bastante, y es un jugador espectacular en el segundo tiempo, que fue cortado por Lisandro Martín, una jugada que era el 2-2, ya con el partido a un gol de diferencia. Y Bejic en ese momento como que lo tore a Messi. Y Leo no estaba jugando bien, había perdido muchas pelotas, incluso le habían dado la posibilidad de engancharse o de su izquierda para defender o el pase o la gambeta hacia ese lado. Y ahí Messi como que necesitaba quizás esa adversidad o esa situación de... ¿Qué les pasa? Se están agrandando. Y a partir de ahí el partido de Messi fue legendario. Hace un golazo, que arranca una pelota detenida, que él patea. Hay un toque atrás de Papu y después una combinación excelente entre Messi, que la empieza, Alexis, que encuentra un pase con mucha gente de Australia en el medio, o Tamendi, que dentro del área la rebota como un delantero de toda la vida, y la definición de Messi de todos los tiempos, entrando desde la derecha hacia el medio para definir con la zurda. Y lo mejor del equipo es en el segundo tiempo con un cambio lejos de ser defensivo, para mí estuvo muy bien hecho y que sacó lo mejor del equipo argentino. Fue la salida de Papu Gómez y el ingreso de Lisandro Martínez. Hay algunos reclamos de ¿pero por qué no usa la ventana del entretiempo? Teniendo en cuenta que se pueden hacer cinco cambios y hay tres ventanas, además de la del entretiempo, después hay una posibilidad de hacer una sexta modificación, si hay una concusión, si hay un golpe fuerte. Pero Scalori es uno de esos técnicos que dice bueno, vamos a ver cómo responde el equipo en el arranque de la segunda mitad y después empezamos a hacer cambios. Le pasó, por ejemplo, contra Arabia Saudita, donde ya el 1 a 0 le reclamaba cambios porque el equipo no me estaba bien, no funcionaba, y en ese bueno, vamos a ver qué pasa, llegaron los dos goles del conjunto de Arabia Saudita que sacudió al mundo con ese primer resultado y lo bien que le vino al equipo. Algo que terminaron admitiendo algunos jugadores del seleccionado. Pero Scalori es un tipo de bueno, wait and see, a ver qué pasa en ese arranque. Duró poco esa espera porque, obviamente, Papu con el esguince de tobillo estaba ya al 50% de su condición física y pone a Lisandro Martínez. Y esa línea de 3 barra 5 lo acomoda mejor al equipo. Primero, se planta más adelante con los tres centrales. Otamedia, a su derecha Romero, a su izquierda Lisandro Martínez. Tiene pases sur o con licha, que además puede meter cambio de frente. La postura de 10 metros más adelante permite que se incorporen en simultáneo Molina y Acuña, que son dos laterales que quizás se sientan más cómodos con línea de 5 que con línea de 4. Tener un central más. Después, la postura también del equipo más adelante permitió que Enzo Fernández jugara de 5, pero más adelante. Y que Depol no jugara tan abierto y que ahora sí se armara el triángulo entre Enzo, vértice retrasado, Depol centro-derecha, Alexis centro-izquierda. Y arriba, Messi y Julián Álvarez. O sea, ya sin la obligación para Julián de retroceder como extremo por un costado. A mí me pareció, pero, una movida impecable con efectos inmediatos. El equipo controló el juego. Es más, Depol puede apretar, puede presionar la salida. Depol jugó un partidazo, lo que pasa es que Messi tuvo una actuación de leyenda. Depol, Olamendi y Messi, sin duda para mí, el podio del partido ante Australia. Pero Depol puede presionar porque está en la línea de 5 y porque el equipo se para más adelante. No es solamente línea de 5, es la postura, la postura más agresiva, más adelantada, tratando de presionar para provocar el error. Llega justamente esa muy buena presión de Rodigo, el gol de Julián, que es una bestia. Es una bestia Julián Álvarez. Es una cosa de loco. El crecimiento de él y de Enzo Fernández en el último año y medio, digamos, el factor River, por supuesto. Pero también como ellos, seguramente con un montón de recursos que les dio Gallardo y esa etapa en River en el año 2021, recordemos que Enzo Fernández arrancó 2021, el año pasado todavía, jugando de defensa y justicia de 5, fundamental en la consagración de defensa y justicia en la Copa Sudamericana. Y después volvió a River de interior, de 8, de 10, y acá en el seleccionado juega de 5. Y en Benfica juega de 5 al lado de un compañero llamado Florentino Luis. Y Julián Álvarez, digamos, ha hecho en mundiales los goles que marcaba ante equipos de primera división y como que a veces se minimizaba o se ponía en contexto y mirá que el otro lado está Patronato. Bueno, ahora está la selección australiana en la Copa del Mundo. Fue, hablando de Patronato, espectacular lo que posteó en Instagram Matías Ibáñez, el archero de Patronato, con una foto de un gol de Julián Álvarez que lo presiona y dice, bueno, yo te preparé para esto. Es entender absolutamente todo. Pero más allá del factor River, creo que lo de Álvarez y Fernández también tiene que ver con su cabeza, con su personalidad, cómo llegaron y se adaptaron a contextos totalmente diferentes y son jugadores muy importantes y llegaron al mundial como suplentes. Y ahora son titulares indiscutidos, además de haber marcado goles. Pero vuelvo a esa línea de cinco y creo que fue fundamental para que el equipo se parara más adelante y después vino el control del juego desde el resultado, desde la pelota, desde los espacios. Quizás el partido contra Holanda no pida una línea de cinco. Yo estoy hablando de lo que ocurrió contra Australia, porque en el fútbol y mucho más en un mundial, lo que te sirvió para un partido puede no servirte para otro. porque estamos hablando de historias totalmente diferentes. No es una liga, esta, digamos, si no es una competición que además ya, digamos, no admite tropezón. O sea, estamos en los duelos de mano a mano y lo que te pudo haber servido para Australia quizás, o seguramente no te sirva de entrada para el próximo partido. Después llegaron más cambios. Yo creo que acá, me gustó mucho una definición que encontré en Twitter de un usuario ex joven Acuña, que dice que el tema de los cinco cambios es como lo que hace un gordo en un tenedor libre. Esta cosa de, bueno, pago y sí o sí me tengo que comer todo. Tengo que decirle sí a cualquier parada, sea en una churrascaría, en esos lugares donde pagás una tarifa y te dan, te dan, te dan, pasa el mozo y decís sí, 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 tenés el plato lleno y no importa. Lo cargás todavía un poco más. Se puede hacer hasta cinco cambios. Entiendo que en este partido contra Australia estaba el factor cansancio porque el equipo había jugado apenas dos días y medio atrás. Y cuando jugás a las diez de la noche hasta las cuatro no te dormís. el otro día Leo salió del vestuario a las tres de la mañana obviamente porque había terminado el partido y atendió absolutamente a todos los medios y se sabía que Argentina tenía casi una semana de margen. O sea, jugó el sábado y volverá a jugar el viernes. Pero quizás han tenido que ver con eso las decisiones de Scaloni ahí ya sin modificación táctica porque entró Lautaro Martínez por Julián Álvarez entró Ezequiel Palacios otra buena entrada del ex River en Bayer Leverkusen por Alexis McAllister y también entró Nico Tagliafico además de la de la inclusión de Montiel por Molina. El tema es que lo argentino tenía controlado estaba mucho más cerca del tercero Australia no digo que había presentado la renuncia porque nunca dejan de competir pero estaba ahí el partido servido para Argentina que tiene esa jugada en la que Goodwin remata el arco Scaloni lo quería poner a Montiel porque había refrescado la banda izquierda con ese ingreso del sur de Goodwin que había hecho el gol contra Francia en el 4 a 1 de los franceses pega a Enzo Fernández gol y ahí por supuesto la cosa cambia porque Australia tiene un central que mide 2 metros y lo ponen de 9 o también y le ganó todas todas midiendo 1,83 y son esas cosas que ofrece el partido de fútbol esos cambios esos giros en el desarrollo y en el marcador que por supuesto es muy muy difícil prever y hay que reaccionar como se pueda y ahí el equipo digamos debió pararse un poco más atrás jugar en otro registro aún así tuvo muchas chances Lautaro falló situaciones que no suele errar me gustó su reacción posterior ya al día siguiente con su familia disfrutando de su hija de su mujer el día de descanso en la cancha lo veía como desmoralizado ante cada oportunidad fallada ojalá que sea digamos el que aporte ese gol decisivo muchos lo comparan con el Higuaín de 2014 con ese gol a Bélgica que le permitió a Argentina llegar a semifinales después de Italia 90 para después superar justamente a Países Bajos en las semifinales pero tocó sufrir pudo haber hecho el segundo el tercero perdón Australia tuvo dos chances clarísimas esa de Bejic que salva a Lisandro Martínez en modo mascherano contra Arian Robben y también la del final esa increíble que Divo Martínez se tira con todo el cuerpo pone bien firme el brazo y le llega el gol al delantero australiano fue mucho sufrimiento para el equipo argentino no necesariamente digamos la cosa tiene que pasar por ahí pero el fútbol es esto y realmente este mundial ha generado algunos episodios algunos resultados en fase de grupos impresionantes y también durante los partidos hemos tenido algunos momentos inolvidables para cerrar esta primera parte Messi Messi fue legendario fue extraordinario acaso su mejor actuación en Copas del Mundo en su quinto mundial marcando su primer gol en duelos de mano a mano pero la última media hora con arranques del Leo de 2007 de 2012 pero bueno es el Messi de todos los tiempos y ha sido un regalo para todos nosotros esa actuación legendaria del más grande del mejor de la rutina de lo extraordinario les dejo acá algunos audios que hemos capturado de lo que han sido digamos las declaraciones posteriores al partido ya más en frío algunas vienen en caliente y en un ratito volvemos con lo que ha dejado la victoria de Francia la victoria de Inglaterra y también por supuesto vamos a hablar un poquito de Japón-Croacia que ha sido el primer partido de esta jornada recordemos que en un rato poquito más de media hora arrancan Brasil Corea del Sur buscando otro cuarto finalista de esta Copa del Mundo